¡Te quiero México! ¿Cómo están cracks? Héctor Veneno dejó a la Roma en donde no le fue nada bien y regresó a la Liga de España, en donde ya había jugado con el español de Barcelona. Como ya se había dicho, Héctor fue fichado por la Real Sociedad, que por 6 millones de euros se hizo con los servicios del mexicano hasta el 2021. Moreno se convierte así en el cuarto mexicano que juega para los de San Sebastián, tras Luis García, Carlos Vela y Diego Reyes. La Liga de España celebró el regreso del defensa mexicano a su competición y también la Real el tener de nuevo a un mexicano en sus filas. Cracks, ¿cómo creen que le va a ir a Moreno con la Real? Dejen su opinión. En Holanda, el Chucky Lozano no pudo hacer nada para evitar que el PSV perdiera 2 por 0 con el Feyenoord. Lozano jugó todo el partido, pero se fue en blanco y su equipo terminó eliminando los cuartos de final. El Chucky se despidió de este torneo habiendo marcado dos goles. Con el Sevilla, Miguel Ayun salió a la banca en el empate entre los andaluces y el Leganés en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El mexicano no vio minutos. Su fichaje con el Sevilla no cayó nada bien, pues un directivo del Betis dijo que no le desea suerte al mexicano con el equipo rival. Y también mencionó que fue el equipo donde juega Andrés Guardado el que decidió no ficharlo. Al final se decidió no apostar por esta vía y punto. No hay que darle más vueltas a esto. Mientras tanto, en Bélgica, el estándar de Lieja goleó 4 por 1 al Brujas en la Copa, con Guillermo Ochoa en el banquillo. Los rayados del Monterrey hicieron oficiar el fichaje de Lucas Albertengo, quien llegará a préstamo por un año. Con el equipo regiomontano y su cancha que tantos comentarios negativos ha traído, resulta que desde hace casi dos años la FIFA ya le había dicho a los rayados que pusieran un sistema de lámparas para colocarlas en donde el sol no pega y así evitar que pase lo que ya hemos visto. Por lo pronto, la directiva actual aseguró que ya buscan soluciones a este problema. Y siguiendo con el Monterrey, Avilés Hurtado reconoció que el penalti fallado en la final regiomontana aún le sigue doliendo. Creo que me pegó durísimo, la verdad que hasta ahora me sigue pegando, es algo que queda marcado. Pese a que Rubén Omar Romano, entrenador del Atlas, aseguró que podría llegar un refuerzo más al equipo, esto no se dio y el mercado de fichajes terminó sin sorpresas para los rojinegros. Otros que terminaron el último día de fichajes sin anunciar nada más fueron las Águilas de la América, pues luego de haber dicho que aún tenían a un atacante en mente, resulta que esto no se dio finalmente y la plantilla de la América se queda con los refuerzos que ya habían presentado. Esto no garantiza que el plantel se quede tal y como está, pues aún se podría dar la salida de Darwin Quintero con la MLS como posible destino. Y la insistencia de jugar un torneo entre la Liga MX y la MLS sigue y ahora en Estados Unidos dicen que esto se podría dar con un tipo de campeón de campeones que enfrentaría a los dos campeones más recientes de cada liga. Los primeros en enfrentarse serían Tigres y el Toronto FC, los últimos campeones, aunque esto sería hasta septiembre y por lo menos en México ya habría otro campeón. Con esto se pretende dar un pasito más hacia la famosa competencia que quieren crear con equipos de ambos países. ¿Cuándo va a debutar Landon Donovan? Pues por lo pronto este fin de semana ante los rayados no. Esto lo dijo el entrenador de León, quien aseguró que poner ahora a Donovan en la cancha sería riesgoso, pues apenas completó su primera semana de entrenamientos al parejo del plantel, por lo que entonces su debut sería de su estadio, contra Puebla en la jornada 6. El encuentro entre el tri y la selección de Bosnia en el Estadio Alamadón en Texas comenzó movidito durante los primeros minutos. Giovanni Dos Santos sacó un zurdazo dentro del área, pero el portero rival atajó muy bien. Elías Hernández tuvo un par de llegadas, pero nada se logró en el primer tiempo, terminando así la primera parte con un triste 0-0. Y luego de elegir a México, Jonathan González debutó con la selección de nuestro país en el segundo tiempo. Fue al minuto 65 cuando Hugo Ayala remató de cabeza el centro de Jonathan Dos Santos, poniendo el 1-0. La selección europea terminó con un jugador menos por la expulsión de Bekic. No hubo más goles y de esta manera el primer ensayo de la selección mexicana, rumbo a Rusia 2018, terminó con una victoria. Cracks, ¿ustedes qué calificación le ponen al tri? Dejen su opinión en los comentarios. Y con esto llegamos al final del video. Si les gustó, ya saben lo que deben de hacer, denle like, compártanlo y suscríbanse al mejor canal del fútbol mexicano en todo YouTube. Además, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nos vemos muy, muy pronto. Les mando un gran beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!